Me encargo primero que lo saludara, que lo presentara su proyecto de disculpas y decirles que si es intención de la presidencia y estar de manifiesto en ser más incluyentes, en asumir los retos de Juárez como sociedad, no nada más como administración municipal, en establecer estrategias de vinculación y de redes que nos den una posibilidad de mejorar en todo, pero nada más en lo que se refiere a la administración pública, quizá lo más importante es mejorar en el ambiente social, mejorar en la seguridad y la tranquilidad y en la disposición siempre a poder colaborar con agendas y con iniciativas como las que hoy firmamos. Quiero decirles que Juárez tiene la gran ventaja de ser una sociedad siempre participativa, incluyente, innovadora sobre todo, y que ya hay elementos muy importantes para poder cimentar un desarrollo y fortalecer sobre todo este Juárez que es una vocación de comercio exterior y que a veces se nos olvida. Planteamos, partimos de otras visiones. Hay proyectos tan importantes como Ciudad del Conocimiento al que hay que portear nuevamente. Es un proyecto de más de 27 hectáreas donde el elemento fundamental es la innovación, llevar a Juárez a la Sociedad del Conocimiento, a la Economía del Conocimiento, el establecimiento de centros de investigación de alto nivel, que ya pronto estará el poli por aquí. Pero además decirles que necesariamente tenemos que aprovechar la riqueza cultural de Juárez. En la frontera tenemos representantes de todos los rincones de la patria y demás.